Empleados del gobierno municipal fueron ordenados para levantar las cobijas que los migrantes no pudieron llevarse para su recorrido por el país mexicano, por lo que serán desechados en la basura para así evitar que alguien más contraiga alguna enfermedad leve. Estos objetos fueron regalados por el gobernador, cosa que al final la mayoría de los migrantes sí se llevó, pero otros optaron por dejarlo para no hacer bulto en su recorrido. En total el gobierno estatal reportó el paso de cerca de 5.125 personas migrantes durante el sábado y otras 760 el viernes. Si quieres saber más del tema visita nuestra página laverdadnoticias.com